PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es PES EN EL SURCO y hoy vamos a tener un programa casazo porque tenemos un invitado especial, ¿no, Mioli? Sí, que es un invitado y al mismo tiempo también es participante del programa. O sea, hoy vamos a charlar con el productor de este programa, que es Rayo Cruz, pero no vamos a hablar con él como productor, sino vamos a hablar con él sobre el trabajo muy interesante que él está haciendo, de hecho, cuando no esté produciendo la radio PES EN EL SURCO, ¿no? Porque más allá de ser el productor de este programa, Rayo también es activista digital en lenguas indígenas, comunicólogo porque Rayo, como todos sabemos, viene de una comunidad, Shiza, ahí en el rincón de la Sierra Norte, ¿no? Y esta comunidad se llama Santa Cruz y Agavila. ¡Bienvenido! Pues muchas gracias por la invitación. Yo aquí muy contento de compartir con ustedes. Y nosotros muy contentos de charlar contigo, este, ya, digamos, más allá de los trabajos que hacemos normalmente, ¿no? Y muy orgullosas y orgullosos también de todo lo que vienes realizando, Rayo, y de tenerte en PES EN EL SURCO. Pero, bueno, antes de que empecemos a hablar de todo el trabajo que estás haciendo, pues nos gustaría mucho para quienes no conozcan el Rincón Zapoteco, no conozcan Santa Cruz y Agavila, que nos cuentes un poquito de tu comunidad, cómo es, geográficamente dónde se ubica, ¿no? Como, algunos datos por ahí, Rayito. Sí, claro. Agavila es un pueblito que está en la Sierra Norte de Oaxaca, en una zona que se le conoce como el Rincón de la Sierra Juárez. Es una zona, digamos, más selvática de la Sierra Juárez y ya está como conectando hacia Tuxepet, pero todavía es sierra. Entonces, Agavila se ubica ahí. Agavila está como a más o menos 1.300 metros sobre el nivel del mar, o 1.200 por ahí. En ese momento no tengo el dato exacto. Y, bueno, es una zona cálida, es una zona tropical, hace mucho calor. Y, bueno, su territorio abarca desde los 700 metros sobre el nivel del mar hasta como 2.000, 2.000 y algo sobre el nivel del mar. Entonces, en Agavila, pues, tenemos varios pisos ecológicos, tenemos varios microclimas, ¿no? Dependiendo de cómo vamos subiendo sobre el nivel del mar. Hace mucho calor en el río y tenemos una parte donde se colinda con Ixtlán de Juárez, que es una zona muy fría. Y ahí, pues, llegamos a temperaturas muy bajas en invierno. Pero, bueno, básicamente, Agavila es eso. Es una comunidad pequeña que está ahí. La comunidad habla zapoteco. Es una comunidad zapoteca shiza. Así se le llama al zapoteco del rincón, o lo que en español se conoce como zapoteco del rincón. En nuestro idioma le decimos Diyashiza y nosotros nos autodenominamos como Buenishiza, como Shiza. Esa es nuestra lengua, ese es nuestro nombre como pueblo. Y, bueno, Agavila pertenece al pueblo Shiza. Y sí, nada más quiero agregar que es una zona, la verdad, muy bonita, ¿no? Hemos visitado ahí varias veces, ¿no? Y, pues, la verdad, siempre da un gusto estar ahí, aunque en este momento está un poco más difícil por la situación que estamos viviendo, ¿no? Este, Rayo, entonces, ¿cómo te empezaste a interesar en difundir tu lengua, ¿no? La lengua shiza, ¿no? Y cómo llegaste a esa idea de hacer como activismo para tu idioma. Sí, tiene una larga historia. Empecé como muy joven a involucrarme en los asuntos de la lengua. Empecé a escribir en zapoteco desde muy chico. En la primaria aprendí a escribir con los maestros y luego, pues, me puse a escribir cosas. Ahorita ya perdí los cuadernos que usaba, ¿no? Y donde escribía cosas en zapoteco. Pero siempre sentí esa pasión por escribir, por hacer cosas con el zapoteco. Y, bueno, también tiene que ver con mi historia personal también que en la secundaria, pues, tuve... Lamentablemente, tuve... Enfrenté un proceso de discriminación institucional con respecto a mi lengua. En la secundaria estaba prohibido, en mi comunidad, hablar el zapoteco en el salón de clases. Y había que pagar una multa si tú hablabas zapoteco con tus compañeros. Entonces, eso también, de alguna manera, me llevó a explorar qué estaba pasando. ¿Por qué se prohibía una lengua? ¿Por qué era mal visto? ¿Por qué era rechazado el hablar una lengua indígena? Y todo esto, pues, me llevó a una serie de descubrimientos, ¿no? De políticos, históricos, que han creado esas condiciones en las que se desenvuelven las lenguas indígenas. Han creado este tipo de tratos que se le da a las personas que hablan una lengua indígena. Y a partir de eso, también yo me propuse visibilizar ese tipo de problemas y también concientizar a la gente de que las lenguas indígenas son importantes y hay que hablarlas, ¿no? Hay que hablarlas en las escuelas, en las iglesias, en los centros de salud, en todas las instituciones posibles y en todos los lugares posibles. Y creo que a partir de ahí nace esta necesidad de trabajar, ¿no? De decirle a la gente, pues, hablemos nuestra lengua. No es cierto que cuando nos prohibían hablar el zapoteco en la secundaria nos decían que era para que aprendiéramos a hablar español, para que mejoráramos nuestro español. Y yo lo que digo es, pues, no es cierto que eso nos ayuda a mejorar nuestro español porque durante tres años hicimos eso y no mejoró gran cosa nuestro español. La gente puede aprender a hablar varios idiomas y no tiene que ser de esa manera, ¿no? Cuando se hace de esa manera, más bien se intimida a la gente, se provoca ciertos traumas en la gente y no es por ahí. Entonces, yo creo que de ahí viene esta pasión por hacer activismo en lenguas indígenas. Y resistir también, ¿no? Estamos en el marco precisamente del 12 de octubre, que de unos años para acá se le viene llamando como el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y creo que todo lo que nos acabas de contar, pues, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con cómo los pueblos han podido resistir esta serie de prohibiciones que han intentado, pues, arrebatarles en este caso sus lenguas, ¿no? Rayo, a mí me ha llamado mucho la atención, pues, obviamente no es la primera vez que hablas, ¿no? En un espacio público del trabajo que estás realizando y en algún otro programa te escuchaba decir, pues, que muy joven, digo, tú eres muy joven ahora, ¿no? Pero de que todavía más joven escribiste, coescribiste con un sacerdote de tu comunidad un libro sobre la conjugación de verbos en Tzitzah, que no sé si lo he dicho bien, pero me gustaría que nos platicaras eso. O sea, ¿cómo fue el proceso de escribir este libro? Y después de, entiendo que fue por el 2015 que lo escribieron, después de eso, ¿qué ha pasado con este material, no? Sí, el libro se llama Conjugación de verbos en Zapoteco del Rincón, de Tzitzah. Es un libro que escribí con un sacerdote que vivió en mi comunidad, el padre Pablo Merne, que en paz descanse, él murió en el 2015, y él vivió como 20 años en Yagavila, llegó en principios de los noventas, creo, finales de los ochentas, y aprendió a hablar zapoteco, aprendió a hablar muy bien con la gente, con los mayores, con la gente adulta, se comunicaba en zapoteco, y él también tenía esta pasión por las lenguas indígenas. Antes había estado él en Hidalgo, con los otomís, y ahí también hicieron un trabajo muy bonito sobre la lengua otomí, la lengua ñañú. Entonces, cuando él llegó a Yagavila, pues también se interesó mucho en escribir, en crear materiales con el zapoteco, hicieron cosas religiosas con un grupo de personas que les apoyaron allá en Yagavila, tradujeron el evangelio, hicieron grabaciones en cinta de aquel tiempo, en cassettes, sobre cosas de la iglesia, y luego también el padre estaba haciendo recopilaciones gramaticales, estudios gramaticales, y escribiendo, produciendo material escrito, recopilando leyendas, cuentos, relatos orales y todo eso. Y entonces, pues yo estaba muy pequeño en ese tiempo, pero cuando terminé la prepa, tuvimos un contacto con el padre Pablo, y él me invitó a trabajar con él en su trabajo sobre el zapoteco, en un estudio gramatical que estaba haciendo. Yo en ese entonces, en la prepa, había hecho algunos trabajos sobre la lengua zapoteca, sobre lengua shriza, y eso le interesó al padre, entonces empezamos a trabajar juntos en el 2008, más o menos por esas fechas, en el otoño del 2000, en el verano, más bien, en el verano del 2008, y nos llevó varios años trabajar este libro, pero terminamos hasta 2015, que se imprimió el libro, que no es una publicación como tal, no es una publicación formal, digamos, no hay una editorial ni nada de eso, es una impresión privada, digamos, una impresión particular. Mandamos a imprimir 300 ejemplares, para distribuir en las escuelas, en las escuelas del rincón de la sierra, básicamente, que son las escuelas, que son las comunidades que hablan, el zapoteco shriza, que es un material de consulta, es un banco de palabras, conjugación de verbos, o sea, es un verbo en los diferentes tiempos, que existen en el zapoteco, los que tenemos en español, y otros específicos del zapoteco, entonces, lo que hicimos fue eso, fue hacer un banco de palabras, una recopilación de verbos, conjugados en tiempos presente, pasado, futuro, etcétera, y de ahí, nos llevamos, te digo, casi siete años, para acabarlo, y finalmente, logramos distribuirlos, en las escuelas, los mandamos, a los maestros, yo fui personalmente, a algunas comunidades, a repartirlos, y ahorita, todavía, quedan algunos de reserva, si alguien gusta el libro, pues puede, ponerse en contacto con nosotros. Está bien interesante, y bien útil, espero que en las escuelas, si estén usando, digamos, este material, vamos a ir a una breve pausa musical, y ahorita regresamos, hablando aquí con Rayo Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Catellito no yo que aneta, gobo te o yo lartón, trate cuante que aneta, Cago y sil, cago y su, cago y su, cago y su Mi, cuan, cago lo, y trate cuan de caneta Cuan yise, cuan yó, cuan ros, cuan lebe, cuan yuda, cuan seto, cuan napa, cuan la a Cuan yise, cuan yuda, 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 cuan y lenguas indígenas y precisamente vamos a empezar este segundo bloque de este programa Rayo preguntándote sobre este seminario web en donde se producen videos para la enseñanza del idioma zapoteco como segunda lengua y que bueno, es un material bien interesante porque está diseñado para aprender el vocabulario junto con la pronunciación y la escritura y que pues estás difundiendo en video, en blogs, en redes sociales entonces platícanos un poco como de qué va este seminario web, cómo te ha ido con él, ¿no? Sí, bueno, la enseñanza del zapoteco a través del video es un trabajo que surge en la universidad para mi titulación yo hice un proyecto de producción audiovisual, yo estudié comunicación entonces pues me enfoqué en la parte de la comunicación educativa hice un proyecto de producción audiovisual, entonces la idea es crear videos para enseñar zapoteco y en la universidad también hice un trabajo de redes sociales, de internet en una clase y hice un perfil que se llama Buenichiza, que está presente en todas las redes sociales es una, digamos que es una iniciativa para visibilizar el zapoteco del rincón en internet en las redes sociales, entonces está así como Buenichiza, se puede encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y también tenemos un canal de YouTube donde subimos videos sobre zapoteco subimos videos sobre tradiciones, fiestas, música de las comunidades Shiza y también difundimos algunas cosas de las comunidades indígenas en general y en el canal de YouTube es donde estamos haciendo el seminario web sobre zapoteco y la idea de este seminario es difundir las cosas que se están haciendo en el zapoteco hemos invitado a varias personas a participar, personas que están haciendo trabajos con la lengua lingüistas, activistas, también personas que trabajan con la educación trabajan con la cultura ya de manera más general y ese tipo de cosas, entonces nuestra idea con el seminario web es que se difundan los trabajos que están haciendo las personas en zapoteco por ahí hemos hablado con Irma Pineda de poesía en zapoteco, de la literatura en zapoteco y hubo unas chicas que, dos chicas que ellas son, creo que una es doctora en literatura la otra es maestra en literatura que hablaron sobre la literatura zapoteca de la Sierra Norte específicamente de Mario Molina y Javier Castellanos y ese video está en nuestro canal de YouTube que también se llama Buendishiza, así nos pueden encontrar en YouTube como Buendishiza el seminario surge, lo empezamos en mayo pasado de este año aprovechando la cuarentena, aprovechando que pues todo el mundo está metido en internet en este momento con la intención, como te decía, de difundir actividades que se están haciendo sobre el zapoteco y aparte en este canal también estamos preparando un curso para aprender a hablar zapoteco que más adelante vamos a subir los videos parte de lo que yo hice en la universidad y le vamos a dar continuidad también para crear, digamos, un curso más o menos completo para poder aprender zapoteco, aprender cosas relevantes, cosas útiles palabras útiles para hablar zapoteco con la intención de que también pues podamos acompañar personas que están interesadas en aprender zapoteco que puedan aprender la lengua, que puedan tener materiales esa es la idea, de repente hay gente que quiere aprender zapoteco pero por nuestra propia condición de lenguas oprimidas de lenguas históricamente excluidas pues no es fácil exponerse a este idioma cuando tú quieres hablar inglés, cuando tú quieres aprender alemán o algún otro idioma hegemónico hay un montón de materiales de los que puedes aprovechar para aprender este idioma ves una película en inglés o le pones subtítulos y eso y practicas las habilidades de escucha también de lectura y todo eso hay miles de materiales en internet para eso en cambio con nuestras lenguas indígenas pues no hay material diseñado para aprender lenguas indígenas ni siquiera hay material para exponerse a esa lengua para tener un proceso de inmersión a esa lengua yo no puedo ver una película en zapoteco y ponerle sus subtítulos en zapoteco para ir para saber la pronunciación para escuchar cómo se dice cómo se escribe y todo eso no tenemos esos materiales entonces parte de la intención de este canal de youtube y de enseñar zapoteco es también crear esos materiales crear materiales audiovisuales que le permita a la gente que esté interesada en aprender zapoteco a escuchar la lengua a aprender palabras en la lengua a tener un proceso de inmersión con la lengua está bien interesante y parece que también es como una intervención porque sabemos en este momento hay un proceso que se están perdiendo digamos muchas lenguas muchas lenguas indígenas aquí en el país porque hay un proceso que los jóvenes muchas veces ya no aprenden como antes y me imagino que tu trabajo pues se ubica en digamos o es como una intervención para tratar de invertir o por lo menos parar esa tendencia si tenemos esa preocupación pues hay una tendencia general en las lenguas indígenas en que van en caída van en picada entonces si revisamos las estadísticas de hace 50 años de hace 20 años de hace 10 años pues hay una disminución en el número de hablantes de lenguas indígenas por más que se estén haciendo por más que el gobierno las instituciones están promoviendo el uso de la lengua hay un declive en el uso de la lengua hay una disminución pues de hablantes y también hay una disminución en el interés de las nuevas generaciones de aprender la lengua de reproducirla y de valorarla entonces esa es parte de nuestras preocupaciones que pues el hecho creo que el hecho de que la gente o los jóvenes vean su lengua en internet que haya una interacción con esa lengua en internet también creo que ayuda a fortalecer y a valorar ¿no? o revalorar lo que tenemos porque como les decía hace un momento pues somos una lengua oprimida una lengua excluida históricamente y durante siglos pues a la gente le dijeron pues que que eso no tiene no sirve que eso no se debe usar que eso había que salir de eso ¿no? había que dejar a un lado eso para para crecer para prosperar para progresar en el mundo se nos vendió esa idea durante mucho tiempo incluso ahora muchas muchas personas mayores en nuestras comunidades piensan eso ¿no? piensan dicen que no les quieren enseñar el zapoteco a sus hijos porque se van a burlar de ellos cuando vayan a las ciudades o o van a ser discriminados ¿por qué? porque esas personas en su en su tiempo vivieron esa discriminación vivieron ese rechazo ¿no? esa burla ese bullying por hablar zapoteco por no saber hablar bien español entonces ese es como pues toda la el contexto que está detrás de ese trabajo que hacemos ¿no? lo que buscamos es este pues revalorar eso y también darle cierto prestigio a la lengua ¿no? que la gente cuando la gente ve su lengua representada en ciertos espacios que de los que desde los que la lengua ha sido escribida pues también la gente empieza a valorar ¿no? empieza a decir ah es que sí esto sí es importante esto sí vale esto sí hay que valorarlo hay que fortalecerlo ¿no? hay que usar la lengua hay que revitalizarla entonces creo que uno de los objetivos que tenemos en en ese trabajo es eso revitalizar y fortalecer nuestra lengua Rayo también hay más personas jóvenes ¿no? zapotecos zapotecas como tú interesadas en esta revitalización yo oía que en una de las en una de las sesiones del seminario habían hablado pues de la lengua y también del telar de cintura ¿no? ¿cómo la lengua nos puede ayudar a perpetuar la cultura en nuestras comunidades Rayo? sí eso que mencionas es una cosa muy interesante porque te digo hay muchas muchas personas en nuestras comunidades profesionistas que están haciendo investigaciones que están trabajando diferentes temas con el zapoteco y en este caso con fue una sesión con Zaira Hipólito ella es una maestra de Tanece de Zaragoza originaria de una comunidad shiza también y ella ha estado trabajando sobre el zapoteco colonial investigando los términos que se usan en el telar de cintura y bueno eso también abona a fortalecer la cultura shiza porque durante mucho tiempo la gente shiza en muchas comunidades se dedicaron al telar de cintura y en ese sentido lo que ella nos decía es que muchas palabras se han cambiado en este momento y luego también parte de lo que buscamos en el seminario es también que las investigaciones que se hacen en nuestras comunidades sobre nuestra lengua sobre nuestra cultura también regresen a nuestra comunidad una posibilidad de que la gente conozca esos trabajos es el canal de youtube o en las redes sociales poner eso en internet para que la gente pueda acceder a ese conocimiento muchas veces hay mucha gente que hace investigación de diferentes tipos en nuestras comunidades sobre la lengua sobre la biodiversidad sobre la alimentación etcétera y esos esos productos los resultados de esas investigaciones se quedan en la academia se quedan en las universidades y nuestra gente nunca llega a saber de ellas esos libros nunca los lee nuestra gente entonces parte de lo que buscamos en este trabajo es también que esos trabajos se den a conocer para nuestra comunidad para nuestra gente para la gente ordinaria digamos para la gente con la que se hizo este trabajo y que no se quede pues archivado en las universidades o de manera que tienes que comprar un libro para leer lo que se escribió sobre ti entonces lo que queremos es también contactar gente que ha trabajado en nuestra comunidad o nuestra región para que nos comparta un poco de lo que encontró en esta zona en esta comunidad pues si hay gente que de hecho habla del extractivismo académico cuando vemos que hay digamos que de alguna forma llegan investigadores y llevan la información y nadie sabe qué qué pasa con eso ¿no? pues está muy interesante pero nos toca otra pausa musical ahorita regresamos con Rayo Cruz hablando de activismo digital en lengua en lengua chica chica y lejón ve chica Regilia tutudia, lanabani Zekajira, baruna, kalujur Zekajira, nicoala Guetika, kesulesia Lerubato, hiria, riulayetzi Zekadone, barun, dikaietra Adibene, barun, dikaielo Zekajira, barun, dikaietra La biukatna, bene, ietzi, kalujur Anagwe, yekia, kafene, lanote Skatzi, ixari, egana, ietzi, pena La zirla, lani, ietzi, ixari La zila, ixari, iu, iu, ixari Gadariu, lati, suale, kasulali Udi reni, iu, kabata, guna, kesul Udi reni, iu, 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 iu Netu, kapene, tzakwa Regalatzi, tue, yekia, kanekuiti Unilada, kabil, e, kiula, gui Zina, ietzi, lo, ka, lo, iu Netu, kapene, tzakwa Tutti, na, chu, na, sto, indasi ikutti, anagwe, kasulali Anagwe, da, la, kuatila, ti, ko Chirikalatsi, ixari La miguel sin ser y sal La zila y sal y un buen y sal Adario la tisua le cae su lal Udi renir y un caba Caguna que su Pues ya volvimos, ya volvimos De esta pausa musical Que nuestro entrevistado Y al mismo tiempo productor Nos acaba de poner Y bueno, pues es una canción Que a él le gusta mucho Y Rayo, pues Además de ser Activista digital Además de ser Comunicólogo, en la presentación Se nos olvidó decir que también eres Eres profesor, lo fuiste Por mucho tiempo en Gelatao de Juárez Donde también estudiaste Ahora eres profesor en el Centro Universitario Shitsa, ¿no? Y también eres productor De radio, entonces Quisiera preguntarte un poco Como ¿Por qué para ti Es importante Digamos, todo el seminario Lo desarrollas más Como en el mundo En el mundo virtual, ¿no? A través, pues como ya dijimos Del YouTube, de las redes sociales De tal, pero ¿por qué para ti También sigue siendo Importante la producción En radios comunitarias? Sí, bueno Pues he trabajado Igual en radios comunitarias Desde bastante joven Estuve Durante un tiempo Con Estéreo Comunal En Gelatao de Juárez Y también He estado colaborando Con Radio Aire Zapoteco En mi región Radio Aire Zapoteco Es una radio comunitaria Que está en Santa María Y Aviche Y bueno, he colaborado Con ellos también Para crear materiales En Zapoteco Y pues bueno ¿Por qué es importante Hacer esto? Porque en nuestras comunidades Como se sabe Pues no hay Muy buen acceso a Internet O que todavía El Internet No está siendo usado Por todas las personas De la comunidad ¿No? Hay un grueso De la población Que está escuchando radio Y las radios comunitarias Están teniendo una influencia En las comunidades ¿No? Entonces por eso Es importante también Aportar para las radios Comunitarias Creando materiales En Zapoteco Creando materiales De difusión De sensibilización Sobre la lengua ¿No? Entonces Hay también Bastante gente Que está entrando a Internet Jóvenes sobre todo Pero el Internet Todavía es limitado En las comunidades ¿No? El uso del Internet Para eso Queremos aprovechar la radio La radio es un medio Muy útil Para el Fortalecimiento De la lengua indígena ¿No? Porque la gente Está ahí Puede escuchar la radio Mientras trabaja Mientras está haciendo cosas Y Y sin ningún problema En cambio Con las redes sociales O con el teléfono Pues tienes que Salirte de tus actividades Meterte en el teléfono O en la computadora Para Ver lo que hay ahí ¿No? Y la radio Pues en ese tiempo En ese sentido Su utilidad Es muy práctica Porque puedes Estar escuchando Y haciendo otras cosas Y al mismo tiempo Pues puedes Escuchar El zapoteco ¿No? También En una de las sesiones Del seminario web Del que hablábamos Estuvimos hablando Con Luna Marán Luna Marán Es cineasta Y Ha tenido una trayectoria Muy interesante En ese campo ¿No? Y una de las cosas Que ella nos decía Por ejemplo Era que A ella le interesaba Mucho crear Una nueva representación De la mujer indígena En el cine Tradicionalmente El cine Colonizador El cine colonial Que hemos conocido Es la India María ¿No? La mujer indígena Como la India María O el hombre indígena Como Tizoc ¿No? Que habla mal español Que tiene un acento raro Y que da risa ¿No? Para Para el Mexicano promedio Entonces ella nos decía Que una de las preocupaciones Que tenía Es crear una nueva representación De la mujer indígena Que Esa mujer indígena Que nos han presentado Tradicionalmente En los medios Cuando tú estás en contacto Con la gente De su comunidad Las mujeres indígenas No son así Y son mujeres Que participan En la vida En la vida familiar En la vida comunitaria De muchas maneras ¿No? Y trasladando esa idea A las radios comunitarias También necesitamos Crear una representación De nuestra gente Y de nuestra lengua En los medios De comunicación Los grandes medios De comunicación Los grandes monopolios De comunicación Reproducen estereotipos Sobre la gente indígena Sobre las lenguas indígenas ¿No? Reproducen ciertas ideas Que no corresponden Que no corresponden Con la realidad Y como nosotros No tenemos acceso A esos medios A difundir nuestro trabajo En esos medios Pues nuestra oportunidad Está en las radios comunitarias Ahí es donde Podemos recrear Nuestra visión Recrear nuestra lengua Y también posicionar Nuestro discurso De valoración Sobre la lengua Zapoteca Shriza Y me imagino Que esto también Incluye como El proceso De actualización De las lenguas ¿No? Porque al final Todas las lenguas Son procesos Digamos Vivos ¿No? Que constantemente Se nutren De los cambios sociales ¿No? Por ejemplo Me imagino Que es importante Digamos Incorporar Digamos Palabras Para nuevas Tecnologías Ideas ¿No? Dentro del idioma Para que no se No se quede Digamos En un lugar Estancado ¿No? Sí Pues es parte de ¿No? Las lenguas Pues se actualizan ¿No? Es el mismo El zapoteco Como todas las lenguas Del mundo ¿No? No es el mismo Que hablamos ahorita Al que se hablaba Cuando llegaron Los españoles A este A este lugar ¿No? A este continente Y pues Es parte del proceso ¿Verdad? Las lenguas Se transforman Con el tiempo Y el zapoteco Que nosotros hablamos Ahorita Pues tiene Mucha mezcla Con el español Lo cual Pues es Este Pues es interesante Porque también Se nos critica Mucho esa parte ¿No? Que ¿Por qué no hablamos Zapoteco puro? Nosotros lo que dijimos Es que somos Este Resultado De una mezcla Histórica ¿No? De muchos años Y también De Resultado De un proceso De resistencia Por un lado Y de imposición Por el otro De una lengua Externa ¿No? De una lengua Ajena a nosotros Entonces pues ahí La gente ha ido Adecuando La situación Y bueno El asunto También es que La lengua Tiene que adaptarse A Los nuevos tiempos Tenemos Nuevas No estamos inventando Nuevas palabras En el pasado Nuestros Nuestros abuelos Que eran monolingües Siempre Zapotequizaban A las palabras ¿No? Zapotequizar Quiere decir Adaptar La palabra Del español Al zapoteco ¿No? Por ejemplo La palabra Castilla En zapoteco Cuando hablamos Del español Decimos Disastila Stila viene De castilla Es una zapotequización De castilla Castila Stila Y stila Quedó en stila ¿No? Entonces Nuestros antepasados Hacían eso Porque eran monolingües Y Y no tenían Conocimiento del español Nosotros ahora Que somos bilingües Pues nos vamos Por lo más fácil Ya no zapotequizamos Las palabras Tampoco inventamos Palabras nuevas Para nombrar Las cosas Nuestros abuelos Lo hacían Aparte de que zapotequizaban También había un Número de palabras Que inventaban ¿No? Por ejemplo En nuestra región Hubo una Una epidemia De oncocercosis Hace unos años Y a los que llegaron A los médicos Que llegaron A tratar esa enfermedad En zapoteco Se le dice Ubaruira No se le dice Oncocercosis Nada de eso ¿No? Ubaruira Porque la Oncocercosis Generaba Unos Quistes Digamos No sé si se llama así En términos médicos En la cabeza Entonces lo que hacían Esos médicos Era cuando llegaban Revisar tu cabeza ¿No? A ver si tenías Algún Alguna bolita Ahí en la cabeza O también te revisaban Algunas partes De la espalda Y así Si tenías Algunas bolitas Ahí Pues ya Te diagnosticaban La oncocercosis Y te daban Tu tratamiento ¿No? Pero bueno Por eso se le llamaba Ubaruira Y así Nuestros antiposados Inventaban las palabras Inventaban neologismos Para fortalecer la lengua Nosotros ahora Lamentablemente Ya no hacemos eso Computadora Le decimos computadora ¿No? Ventana Le decimos ventana Y ese tipo de cosas Pero eso no quiere decir Que ya no hablamos zapoteco O sea Hay un montón de palabras Que son en español Pero Cuando tú oyes Una conversación En zapoteco No entiendes Del cien por ciento De lo que dicen Entiendes algunas palabras Entiendes Captas Un otro término Pero no sabes El contexto De lo que se está diciendo Sobre esa palabra ¿No? Pues Rayo Qué interesante Todo lo que nos Nos estás platicando Quisiéramos seguir Hablando contigo Pero bueno Tendremos muchas oportunidades Seguramente Pero Pues nada Este ¿Por qué no Invitas A nuestro A nuestro público A nuestro auditorio A que Escuche Este programa Radio Pes en el En el Surco En Ditzaxitza Radio Pes en el Surco Dizaxitza Dizaxitza Rayo Rayo Y pues desafortunadamente Ya se nos está Acabando el tiempo ¿No? Este Pero pues gracias Por la invitación Y por tu mensaje ¿No? Y gracias por la invitación Que extendiste aquí A nuestro público De hecho Sí se va a entender Sí se va a entender Porque una de las estaciones Que también retoma Este programa Es Indígena Indígena Que hablen Que conozcan Y también Si no la hablan Pues también Tratar de Aprender una lengua indígena Aprender una El zapoteco ¿No? Hay muchas lenguas indígenas En Oaxaca Y mucha gente De lo que yo he visto Hay mucha gente En Oaxaca Que Sus papás O sus abuelos Hablaban Zapoteco Hablaban Mije Hablaban Mixteco Entonces yo les invitaría También que Pues en este marco De la De la resistencia Mesoamericana ¿No? En este marco Del 12 de octubre Tratar de Revivir todo eso ¿No? Tratar de aprender La lengua de tus padres De tus abuelos Si hablaban Alguna lengua Si es posible Aunque es muy difícil Aunque no hay mucho material Para aprender las lenguas Hay casos muy exitosos De gente que ha aprendido A hablar del zapoteco Que ha aprendido A hablar una lengua indígena Entonces Las barreras que tenemos Con respecto a las lenguas indígenas Son mentales Son Pues es un rechazo Que nos ha Creado el sistema El Estado mexicano Durante mucho tiempo Y pues bueno Cuando decimos Este Por eso tenemos pretextos ¿No? Como es que son muy difíciles De pronunciar Y todo eso Más bien Lo que está de fondo Es que No queremos Hablar esa lengua ¿No? Entonces yo quiero invitarles A que aprendan una lengua indígena A que hablen su lengua Los que la saben Y que la hablen En todos lados Porque también Uno de los prejuicios Que nos han dicho Es que Que yo Que yo he documentado Es que Siempre nos dicen Que es una falta de respeto Hablar zapoteco Cuando la gente no entiende Y yo digo Que eso es falso Que eso no es cierto Porque no tienes No tienes por qué Estar hablando mal De una persona Si no entiende tu lengua Entonces eso Eso nos dijeron Y también La actitud Que está detrás de eso Pues es una actitud Discriminatoria Generalmente Le decían a la gente indígena Que era una falta de respeto Hablar su lengua indígena Cuando los demás no entendían Pero cuando se trataba De extranjeros Que hablaban su lengua No era el mismo caso La actitud era muy diferente No le decían lo mismo A la gente Entonces ahí vemos Un asunto de discriminación De exclusión De opresión De que es una cosa Que solo se aplica Para gente Que su lengua No es prestigiada Que no está empoderada Pero cuando se trata De lenguas hegemónicas Pues nuestra actitud Es diferente Entonces Hablemos nuestra lengua En todos los espacios En todos los lugares posibles Y con todas las personas Que podamos Pues muchas gracias Rayo Larga vida A las lenguas indígenas Y bueno Seguramente la gente Que ha escuchado este programa Que quiera Saber más Sobre Litsa Shitsa Puede Pues escribir A la página de Facebook De Pez en el Surco Buscarte también Como No lo voy a pronunciar Adecuadamente Pero Como Benny Shitsa O como Rayo Cruz También en redes sociales ¿Verdad? Y bueno pues Nos escuchamos La próxima semana Aquí en Pez en el Surco Gracias Hasta luego Uságaro Uságaro Uságaro